Dios no puedo predicarles un buen sermón Si primero no me lo predico a mí No puedo ayudarles a ser mejor Si primero no me he doblegado ante ti No puedo dirigirme a ustedes con palabras de exhortación Si yo no estoy dispuesto a demostrarles Con palabras, con mis canciones y con la acción Que también hago parte de la colaboración Porque la humanidad, les digo, está en estado de extinción Si queremos ver un cambio, empecemos por nosotros Hay tanto que evaluar, hay tanto que cambiar Para estar pensando solo en los otros De vez en cuando pongámonos en los zapatos del otro Porque quizá lo que a él le duele mucho A ti te duele poco Y no significa que esté exagerando Lo que sentía, entender no es estupidez Se llama empatía Quizá si miráramos hacia adentro No veríamos tan mal el mundo nuestro Les aseguro que la hermosura de nuestro interior Impactará sin duda alguna nuestro exterior Está bien, la política está hecho un desastre Y está casi completamente corrompida Pero pueblo, debemos entender que ellos no son los únicos Que deben cambiar para encontrar la tan anhelada salida Desde nuestra casa podemos cambiar Amando a nuestras familias El mundo con honor les agradecería El cambio es desde abajo, díganme quién lo diría No perdamos la fe, vamos a mejorar Tomemos un café, pongámonos a trabajar Comencemos a leer, no olvides la intimidad Pasa tiempo con él No perdamos la fe, vamos a mejorar Tomemos un café, pongámonos a trabajar Comencemos a leer, no olvides la intimidad Pasa tiempo con él Tomemos un café, pongámonos a trabajar